Para todos ustedes, un libro dice Dímelo mi amor, dímela por favor Para que demorar un final que es inevitable Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no la estimar Pero hay cosas que por más que quieran Sé que de la manera de buscar a quien quiera Como tu querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un beso de agua helada Y una repaca total de vacíos y una trachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no dirás De lo que se dice por mí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué vivir Ya llegó bien el chico a bailar Me desahe, me desahe, me desahe, me desahe Y una repaca total de vacíos y una trachetada A las manos así, las manos arriba, mueve la cabeza y aquí va Y una repaca total de vacíos y una trachetada Y una repaca total de vacíos y una trachetada Y una repaca total de vacíos y una trachetada Y una repaca total de vacíos y una trachetada Es así, las manos arriba, vuelve la cabeza aquí para allá ¡Gracias por ver el video!